El productor de música electrónica Julio Victoria estrena su nuevo álbum llamado Lo que se fue, junto a la orquesta Nueva Filarmonía, una apuesta de sonidos que nace después de su gran presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo. Un ensamble en el que trabajamos durante un buen tiempo, era la primera vez que nos juntábamos con la Nueva Filarmonía, un momento muy especial de verdad, fue una hora de mucha intensidad, de mucha concentración, de compartir con todos los músicos en el escenario y poder darle un sonido muy especial a la noche. Combinando su música electrónica también con instrumentación colombiana como la marimba y el arpa, los ensambles de sus canciones junto a instrumentos de orquesta aumentan la potencia de su música electrónica, generando una experiencia audiovisual extraordinaria. Este ensamble para nosotros es una apuesta, es mostrar algo nuevo, algo fresco que realmente nos inspira, poder combinar, poder experimentar con instrumentación colombiana, con todas las bases electrónicas que estamos lanzando y con toda esta orquesta de cámara, es algo que realmente nos inspira y nos lleva un poco más allá para buscar otros sonidos y otras tonalidades. Sus próximas presentaciones serán en Medellín y Cali.